Buenas noches. Como ustedes saben, el cine durante muchos años fue una quimera. Bueno, ahora es un hecho tan jude. Ya lo están comprobando. Nos corresponde a María Luisa y a mí entregar el premio a la mejor interpretación masculina de reparto. Bueno, pues aquí están los elegidos. Empecemos. Agustín González, por Moros y Cristianos. Juan Echanove, por Divinas Palabras. Y Pedro Ruiz, por Moros y Cristianos. Vamos a ver algunas de las secuencias de las películas por las que han sido nominados estos tres grandes actores. La novia, la puta que la paría. No rige ya, no rige. A un asilo. Lo incapacito. Y lo mando a un asilo. ¡Papá! Y yo te desheredo. En cuanto mandarme al asilo, no te preocupes. Me iré yo. Seguro que me tratarán mejor que aquí. La mesa, ¿eh? La mesa. Bueno, estaba escuchando el ruido. No le des mucho. No vaya a pasarle algo. Sí, qué hábil eres, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te parece, eh? No, huele algo ahora bien. ¿Pero qué pasa? ¿Que la señora nunca hacía arroz aquí? No, señorito. Como está con lo de política, no quiza. Anda, pon lo que falta. Ayuda, venga. Sí, señorito. Agustín. ¿Dónde vas? Una experta, Agustín. Guarda, amb la aigua de Madrid, fins i tot ha sortit collonuda. Socarreret, ben socarreret, mira. Ay, ves, dame, deixa. Cony, cuino no em fas cas. Más. Bueno, el arroz ya está en su punto. Pues bien, ha llegado el momento. Antonio, no te voy a preguntar quién te gustaría que ganara. No, no. Porque a lo mejor me contestas, pero tú. No, no. No iba a decir eso, seguro. Pero yo creo que lo ha tenido muy difícil la academia para elegir entre estos tres grandes actores. Así que, suerte. Vamos. Bueno, el ganador es Juan Echanovi. Se coge el premio Juan Echanovi. Juan Echanovi. Me ap Toda. Me apataron. Me apataron. Fue. Me apareité. Yo quiero agradecer este premio especialmente a mi familia y a mis amigos y en el terreno profesional muy especialmente a Ion Producciones, que como todos sabemos forman además de otras personas, Ana Belén y Víctor Manuel, y sobre todo quiero agradecer a José Luis García Sánchez, ser un gran director de cine y ser mi amigo, que me sigue llamando para trabajar, así que espero seguir haciendo buenos trabajos. Muchas gracias por pensar todos ustedes que esto es un buen trabajo y de verdad es una noche muy feliz y solo quiero agradecer. Gracias. 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 Gracias.